Hola peloteros, hoy vamos a hablar del Getafe Club de Fútbol. El Getafe es equipo que ha conseguido ascender a Primera División después de superar la promoción ante el Tenerife. Y lo voy a decir claro, hay gente que no quiere ver ni en pintura al Getafe en Primera División. Y lo digo, gente me refiero a aficionados que no quieren que compita en la máxima categoría del fútbol español el Getafe. No sé por qué, porque hay un sector de la afición española que le tiene envidia. No sé si es porque no tienen su equipo en Primera División o porque lo tienen ahí en Primera División pero no lo quieren. O porque van muy poca gente al estadio, da igual que vayan 10.000, 5.000 o 3 personas al colisionado Alfonso Pérez. Pero Getafe es merecedor de la Primera División y también, pues como sabéis, Getafe es una ciudad del sur de Madrid. Así que los aficionados que critican, que apoyen y animen a su club, que lo ayuden a subir a Primera División o que lo mantengan ahí en Primera División. Así que ante todo, un respeto para el Getafe, equipo de Primera División.